Hola, mi nombre es Arely Reyes Palestino y hoy vamos a hablar sobre otra autora muy interesante e importante. Su nombre es Agatha Mary Clarice Miller, mejor conocida como Agatha Christie. Ella nació en Turquía el 15 de septiembre de 1890 y muere en Welding Fork el 12 de enero de 1976. Fue una escritora dramaturga británica especializada en las obras de género policial. A lo largo de su carrera Agatha Christie publicó 66 novelas policiales, 6 novelas rosas. Las novelas rosas es del género romántico. La RAE lo define como variedad de relatos novelescos cultivados en la época moderna con personajes y ambientes muy convencionales y se narran las vicisitudes de dos enamorados cuyo amor triunfa a la adversidad. Y también publicó 19 historias cortas bajo el subdónimo de Mary Wetz Matcott y también incursionó en el teatro con obras como La ratonera y la obra de testigo a cargo. Agatha Christie nace en una familia que pertenecía a la clase media alta y ella recibe una educación privada en la primera etapa de su juventud, pero también ella estudió en diversos institutos de París. Ella también trabajó como enfermera en la primera guerra mundial y en el transcurso de este periodo, ella publica su primer novela que se llama El misterioso caso de Stiles en 1920. En 1914 ella se casa con Archibald Christie y no dura mucho, bueno, se divorcia de él en 1928. En 1926 Agatha es afectada como por una depresión y desaparece misteriosamente debido a que su auto es encontrado a la orilla de una carretera y 11 días después ella es encontrada con un supuesto cuadro de amnesia y en un hotel bajo el nombre de, bajo el nombre de una amante de su ex marido, de su marido, en ese tiempo todavía era su marido. En 1930 ella se casa con el arqueólogo Marx Malowan y ella, ella para ese entonces ya tenía una hija y por encima de el bienestar de su hija, ella decide dejarla a cargo de su madre y ella se va de viaje con su marido entonces. Y viajan por Irak y Siria. Desde ese momento ella como que pierde la comunión con su hija, no logra tener una buena relación con ella y pues su hija, porque su hija es criada por su madre, de Agatha. Ella inspiró algunas novelas, ella se inspiró para escribir sus novelas debido a los viajes que hizo con el arqueólogo y escribió como La Muerte en el Nilo en 1936, perdón, Asistencia a Mesopotamia en 1936 también, Cita con la Muerte en 1938 y muchas otras novelas las cuales fueron adaptadas por el teatro y el cine. En 1971 Agatha fue designada como conmemoradora de la orden del imperio británico por la reina Isabel II. Agatha Christie a lo largo de la historia ha sido reconocida por sus trabajos desde el inicio hasta el final, porque ella ha sido una escritora destacada desde el género de sus obras hasta el número de las que publicó. Por ejemplo, en el libro Guinness, de los récords Guinness, la calificó como la novelista que más obras ha vendido. Es la tercera autora, digamos, lo que ha vendido más obras, solamente por detrás de Shakespeare, que es el segundo y el primer libro más vendido en todo el mundo, que es la Biblia. Agatha Christie ha vendido a lo largo del tiempo dos millones de copias. Y también Agatha Christie fue nombrada por la autora individual más traducida, ya que sus obras han sido traducidas a 103 idiomas. Y en 2013 su obra El asesinato de Roger Alcor fue elegida como la mejor novela del género policial en todos los tiempos por 600 miembros de la Asociación de Escritores de Crimen. Sin duda que sus novelas que escribió ella fueron de impacto para la sociedad. Recordemos que se encontró, ella fue escritora a través, digamos, de dos guerras. Ella escribió su novela cuando atravesaba, cuando estaba a su servicio, digámoslo, en la Primera Guerra Mundial como enfermera. Y de ahí en adelante, aunque ella no era como su objetivo ser escritora, pues fue a lo que se dedicó. Sus novelas son realmente reconocidas en el mundo debido a la forma en la que ella escribía y sus personajes también son muy destacados. Hablaremos un poco de una de sus novelas, El asesinato de Roger Alcor. Bueno, Roger Alcor sabe demasiado. Él sabe algo sobre que su actual esposa había envenenado a su anterior marido. Y también sabía o tenía sospechas de que alguien la estaba chantajeando a su actual esposa. Y él como que quería saber quién era ese chantajador. Entendamos que esta historia se desenvuelve como en el típico pueblo donde todos saben, digamos, todos saben lo que... El chisme. Todos saben lo de todos. Y entonces, esto es lo que como que facilita que los sucesos o lo que se va dando se vaya conociendo entre todo el pueblo. Entonces, Roger Alcor es alguien que está como interesado en saber, digámoslo, por qué su esposa había asesinado a su ex marido, pero quién era el que la estaba chantajeando, principalmente. Y en un día le llega por la tarde un correo donde él puede encontrar información sobre, valiosa, sobre quién era el que había asesinado, quién era el que estaba chantajeando a su esposa. Pero justamente cuando él iba a terminar de leer el correo, él es apuñalado por la espalda y muere. Esta historia se desarrolla en un pueblito y se van dando personajes bastante importantes como es Hercules Pirate, que es un personaje, es un detective que aparece en muchas de las obras de Agatha Christie como un detective que tiene la facilidad de entender la psicología humana y las actitudes de los humanos. Este es un personaje muy importante ya que a lo largo de su novela es el que a través de sus habilidades descubre cómo es que se dan, desenvuelve la obra y resuelve los crímenes. Bueno, la historia empieza que para el Dr. Sherpat, el Dr. Sherpat recibe una llamada de la casa de donde vive Roger Alcor y supuestamente, ah, y le dicen que su amo había muerto. Entonces él le había llamado al mayordomo y le había dicho que su amo había muerto. Entonces él corre rápidamente, el Dr. Sherpat, corre rápidamente y le dicen que, ah, y toca, abre la, toca y le abre la puerta al mayordomo y le dice que se lo ofrece y le dice que había recibido una llamada por él que le había dicho que Roger Alcor había muerto y él le dijo que él no le había hablado. Y los dos se quedan como, entonces, ¿quién fue el que me llamó? Y ya después de esto, entonces, no sé, se quedan con la intriga, pero van al despacho donde se supone que estaba Roger Alcor y donde se supone que había estado toda la tarde y le llaman, pero él no responde. Entonces al no responder ellos se alarman e intentan abrir la puerta, pero estaba cerrada por dentro. Entonces ellos se alarman aún más porque la llamada había sido sospechosa y aunque el amo no respondiera y no abriera, lo hacía más sospechoso. Ellos buscan la forma de abrir la puerta y cuando abren la puerta encuentran a Roger Alcor apuñalado por la espalda y obviamente estaba muerto. Y llaman a un doctor para que venga a ver si está vivo o no, pero pues obviamente estaba muerto, estaba apuñalado y sangrando. Después a raíz de esto empiezan a surgir sospechas en toda la novela, surgen las sospechas de todas las personas que se encontraban ese día y esa noche en la casa de Roger Alcor y entonces es cuando cada una de las personas que se encontraban ahí van a tener que presentar su cuartada y que sea verídica y que se pueda verificar para que sean descartados como sospechosos del asesinato de Roger Alcor. A través de esta novela se descubren mentiras, traiciones y secretos que eso es lo que como que vuelve aún más interesante la novela. Aparece en esta novela el personaje Hercule Spider que les digo que es como ese detective con habilidades súper súper emocionantes hacia cada personaje. Y esa novela te atrapa de principio a fin debido a que en ningún momento te deja como deducir quién era el que había asesinado o quién era el culpable de todo esto. Porque cada momento conforme lo vas leyendo te va cambiando la idea de quién era o quién pudo haber sido. Es una novela muy interesante que sin duda te atrapa desde el primer momento. Agatha Christie fue una mujer muy reconocida. Sus novelas, bueno por lo que más es reconocida es por sus novelas de policialgo, de crimen y misterio también. Ella envuelve al lector desde el principio de cada una de sus novelas hasta fin. En ningún momento queda abierta como la posibilidad o a la imaginación del lector que pueda deducir rápidamente quién es el culpable o del misterio sino Agatha Christie envuelve todo esto a muchas personas como conecta sus vidas y a través de eso ella juega como con la mente del lector para que en ningún momento pueda deducir por sí solo digámoslo quién es el culpable de alguna de sus novelas. Si no, hasta que lo deduce por Hercule Spirot que es el personaje como principal de la mayoría de sus novelas que es el detective que descubre las historias. Agatha Christie sin duda fue una mujer muy interesante. Su vida también fue misteriosa como les comentaba al principio de su supuesta desaparición y que apareció como con un cuadro de apnesia. Eso también es muy sospechoso y Agatha Christie por sobre su vida además de su vida y de todo lo que escribió ella fue muy reconocida. Agatha Christie además de ser reconocida por lo que escribió ella fue reconocida por... ella es reconocida por el número de copias que ha vendido y es sin duda una escritora que no será olvidada fácilmente. Hasta el momento es la tercera autora que ha vendido más libros y solamente está por abajo de Shakespeare y la Biblia, entonces es algo muy sorprendente. Esto ha sido todo por la exposición de hoy. Es un poco corta pero muy interesante la vida y las obras de Agatha Christie y nos vemos.